hola qué tal buen día en este vídeo veremos cómo realizar este login con registro si presionamos aquí el botón de registrarse se mueve el formulario y cambiar registro si cuenta con un usuario damos en acceder y cambia al inicio de sesión en este vídeo veremos cómo hacer sólo el diseño de este login con registro agregamos un panel vamos a poner de nombre principal vamos a poner un color de fondo negro vamos a ponerle un tamaño de 800 por 370 y vamos a ponerle en una posición de 0,40 nos agrega un label vamos a cambiar el color de letra por blanco vamos a ponerle un fondo plato 20 volt negrita vamos a ponerle de texto aún no tienes una cuenta vamos a duplicar este label y a este vamos a ponerle un fondo open sans de 14 normal y aquí vamos a poner regístrate dando clic en el botón de abajo vamos a agregar un botón se le vamos a poner de nombre btn registro vamos a poner un back color transparente vamos a ponerle un flat flat style flat flat appearance vamos a poner el borde del color blanco un tamaño de borde de uno si lo dejamos cuando se presione el botón vamos a ponerle un color scroll bar y cuando pase el mouse por arriba del botón un color blanco vamos a cambiar el fondo va a ser un lato 16 negrita y el color de letra va a ser un color blanco vamos a cambiar el tamaño y el texto el tamaño va a ser 331,41 y el texto va a ser registrarse como vemos más o menos el centro y vamos a duplicar todo esto si dejamos la tecla control más el botón izquierdo presionado lo duplicamos vamos a cambiar el texto vamos a poner cuentas con usuario da clic en acceder para iniciar sesión y el botón vamos a cambiar el texto por acceder y el nombre ahora vamos a ver el código ahora vamos a hacer un handler para el evento cuando el mouse entre en el botón vamos a hacerlo privado revoit void vtn mouse enter object sender event args ev aquí vamos a hacer un botón con esto con esto obtenemos el botón que haga la invocación ahora vamos a iterar todo el panel panel principal el principal punto controls vamos a recorrer todo este panel en busca de los botones si ctr es un botón va a cambiar el color de letra a un color negro como el botón se va a llenar de blanco cuando pasemos el mouse la letra la vamos a cambiar a un negro vamos a hacer lo mismo pero ahora cuando el mouse salga del botón vtn mouse leave vamos a cambiar el color a que regresa a un color blanco ahora estos eventos nada más estos handles los agregamos a los botones es su evento mouse enter y mouse leave como iba a ser el mismo código para los dos mejor los hacemos en un handler ejecutamos y probamos pasamos el mouse se pone blanco y cambia el color a negro lo mismo con el otro botón vamos a agregar otro panel a este le vamos a poner el nombre de p contenedor vamos a poner un color blanco un color de fondo blanco tamaño de 400x430 y vamos a ponerle una locación de 0,10 vamos a agregar otro panel este va a ser este va a ser el panel de registro panel de registro va a tener un tamaño de 390x420 y va a tener una locación de 6,5 ahora aquí dentro vamos a agregar un picture box aquí vamos a poner el logo que nosotros gustemos aquí ya tengo cargado mi logo no de tamaño vamos a ponerle el zoom y el tamaño de 70x70 vamos a centrarlo vamos a agregar un label que va a decir registro vamos a cambiar el font un lato 20 negritas nos centramos ahora vamos a agregar un otro label este va a decir nombre dos puntos y va a ser un lato 12 normal vamos a agregar un text box si le vamos a poner nombre va a ser txt no vamos a cambiar el font va a ser un open sans de 12 normal va a tener un tamaño de 362 coma 29 vamos en su tag en su propiedad tag vamos a poner nombre este lo vamos a usar para recorrer este panel y que cambie el color del panel que va a tener como si fuera una línea aquí abajo vamos a ponerle de nombre p nombre de backcolor color de fondo vamos a poner un color silver y de tamaño vamos a ver vamos a quitar los bordes de este text box y tiene un tamaño 362 que va a ser el mismo tamaño del panel que lo vamos a usar como si fuera una línea ya nos lo centramos vamos a duplicar dejamos el botón control más el botón derecho del mouse soltamos y se duplica vamos a hacerlo tres veces más dos veces más vamos a poner nombre correo electrónico usuario y contraseña los text box txt con de nombre y en su propiedad tag vamos a ponerle correo ok usuario en su propiedad tag usuario y contraseña contra el nombre txt contra txt uso y txt cor ahora el panel va a ser lo mismo que hice el tag nada más le agregamos una p al principio que es p correo p usuario y p contra ahora vamos a agregar un botón vamos a ponerle btn rec va a tener un color de fondo negro un flat style flat flat appearance el borde vamos a ponerle quizá blanco el mismo borde tamaño de uno cuando el botón se presione vamos a poner el color scroll bar y cuando el mouse pase por arriba del botón vamos a ponerle un color dim gray un font lato 16 negrita un color de letra blanco y vamos a ponerle texto registrado vamos a cambiarle también el tamaño 362 por 41 ya no más lo centramos ahora vamos a abrir el panel contenedor para duplicar este panel de registro presionamos control más el botón derecho y vamos a cambiar en vez de registro va a decir iniciar sesión vamos a quitar el nombre correo electrónico y solo vamos a dejar el usuario y contraseña nos vamos para arriba vamos a cambiar el nombre bueno los nombres los vamos a dejar así nomás en el tag vamos a ponerle usuario i i contra i y en el panel vamos a ponerle el nombre panel contra i i p usuario i en vez de registrar vamos a ponerle acceder vamos a abrir el código vamos a hacer lo mismo que con el botón vamos a hacer un handle para el evento enter de los txt cv no yet sender event args e declaramos un textbox vamos a iterar los controles que estén dentro del panel esto lo hacemos con un for each vamos a recorrer todos los controles dentro del panel vamos a ver que nombre le pusimos panel rec y este p con vamos a recorrer el panel rec todos sus controles si ctr es un panel y su nombre es igual p concatenado tx punto tag punto toString si se recorre el panel localiza un control que es un panel y su nombre es inicia con p y continúa con el tag punto toString por ejemplo este es p nombre y su tag dice nombre entonces va a hallar este panel y le va a cambiar el color vamos a cambiar el color a un color negro cuando esté dentro del texto va a hacer todo esto y ahora cuando salga vamos a hacer lo mismo solo vamos a cambiar en vez del color negro a un color silver que color tienen ahora vamos a agregar agregárselos a los textbox vamos a ejecutar y probar si cambia el color de línea negro ahora vamos a agregar un timer para darle el movimiento vamos a cambiar su propiedad de interval de 100 a 1 en su evento tick es como vamos a mover los paneles vamos a agregar un atributo de tipo bool vamos a ponerle el nombre control timer y inicializar en false ahora si control timer es falso vamos a mover el panel el panel contenedor punto left lo vamos a ir moviendo de 10 en 10 cada tick se va a ir moviendo 10 en 10 vamos a hacer una condición if p contenedor punto left es igual a 400 c va a tener el timer timer 1 punto stop ahora vamos a reducir el timer contenedor a 400 cuando presionemos el botón registrar vamos a iniciar el timer cuando inicie el timer se va a empezar a mover el panel contenedor cuando llegue a 400 que es exactamente a la mitad se va a detener el timer y va a dejar de moverse el panel contenedor vamos a probar presionamos se mueve el panel hacia el otro extremo ahora vamos a iniciar también aquí el timer en acceder para que se regrese para eso vamos a cambiar el atributo control timer va a ser igual a true cuando llegue aquí va a cambiar de false a true y vamos a poner estos dos en la misma posición solo vamos a poner uno encima del otro traer al frente vamos a checar la locación que tiene que es 6,5 vamos a ponerle esa misma locación y ya queda uno arriba del otro vamos a poner el tamaño que tenía en 400 ahora vamos a traer al frente el panel registro punto bring to front lo traemos al frente y vamos a ejecutar y probar aquí dice iniciar sesión presionamos registrar y hace cambio a registro ahora vamos a buscar el botón de inicio de sesión detiene en su evento clic vamos a inicializar el timer y aquí vamos a ponerlo en el si no es falso va a ser true entonces va a empezar a moverse hacia el otro lado el p contenedor punto left menor o igual a 10 se va a ir moviendo de 10 en 10 con cada tick y cuando llegue a 0 se va a detener p contenedor punto left si p contenedor punto left es igual a 0 vamos a poner el timer 1 punto stop ahí se va a detener y va a dejar de moverse ahora también hay que mandar al frente el p vamos a ver qué nombre le pusimos p con le pusimos p con punto ring to front esto lo traemos al frente y el control y el control timer lo volvemos a poner en false ok vamos a probar aquí está en registro dice aún no tiene una cuenta regístrate dando clic en el botón de abajo lo presionamos y aquí está el formulario para hacer un registro cuentas con un usuario da clic en acceder para iniciar sesión lo presionamos y se regresa y aquí está el inicio de sesión ok este debe ser false por eso el error vamos a probar otra vez y regresa inicio de sesión y registrarse ahora para la transparencia nada más en el formulario ponemos un backcolor color muy llamativo que es el color line y en su propiedad de transparency key el mismo color ejecutamos ahí está ya la transparencia podemos registrar aquí está el formulario de registro si vamos a acceder se regresa el de inicio de sesión y bueno ya sería todo muchas gracias 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 Gracias.